La 6 con 19 minutos, muy buenos días, ya es hora de levantarse en esta mañana, bastante agradable en la ciudad de Guadalajara, miércoles mitad de semana y vemos la imagen del satélite y las condiciones aquí en la ciudad de Guadalajara, tenemos 17 grados en el aeropuerto 16 y en la imagen de satélite vemos a nivel nacional Ian ya acercándose bastante en los Estados Unidos, haciendo interacción con el sistema frontal número 1 que baja bastante las temperaturas sobre todo matutinas, sin embargo ya para el resto de la república las temperaturas por la tarde las tardes se elevan bastante, el día de hoy en la ciudad de Guadalajara 28 como máxima, al anochecer desciende a los 23, nos espera un día igualmente parcial a mayormente nublado como el día de ayer, sin embargo el pronóstico de lluvia continúa siendo bastante bajo, los próximos días las temperaturas se mantienen de 28 a 30 y las mínimas por la mañana de 17 y 18 grados, hay más información, que sucede en el estado de Jalisco en el segundo reporte, no te lo pierdas, aquí en NMAS Guadalajara. La 6 con 45 minutos, muy buenos días, que gusto saludarte con toda la información del tiempo al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara, tenemos 17 grados en el aeropuerto 16 con un cielo con nubosidad parcial, vemos en la imagen de satélite a nivel nacional que es lo que ocurre, tenemos a Ian ya cerca de los Estados Unidos en la península de Florida, haciendo interacción con el frente frío número 1, lo cual baja las temperaturas aquí en el país, sobre todo matutinas, vientos fuertes a lo largo del litoral del Golfo de México, mientras que por la tarde en gran parte de la República Mexicana suben bastante, vemos la ciudad de México y Puebla bajo potencial de lluvia, las temperaturas se quedan entre los 22 y los 23, con mínimas de 13 para el día de mañana. Veracruz, lluvia durante la tarde máxima de 33, igualmente en Mérida, a pesar de que tenemos un cielo despejado, la temperatura llega a los 23. Aquí en el estado de Jalisco tenemos cielos despejados también, sobre todo para Colotlán y la zona de los Altos, las temperaturas van de 27 a 30, mientras que para la zona sur y la región de la costa sí tenemos lluvia, y las temperaturas también se mantienen cálidas de 30 y 31 grados. Aquí en la ciudad de Guadalajara más tarde la temperatura sube a los 28, al anochecer desciende a los 23, igualmente no hay pronóstico de lluvia al día de hoy, como los próximos tres días, miércoles, jueves y viernes, mínimas de 16 y 17, máximas de 27 y 28 grados. ¿Hay más información? Continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Gracias Rodolfo, muy buenos días, me encanta saludarlos nuevamente con toda la información de las calles. Vemos a través de la aplicación Waze que tenemos, sobre el día de ayer, vemos la estación de Santa Fe, 71 puntos en medio de cada partícula suspendidas, se registra en esa zona, siendo calidad del aire regular, afortunadamente las demás estaciones se encuentran por debajo de los 50 puntos, pero repito, como dijimos el día de ayer, como no llovió, desafortunadamente ha subido un poco más la contaminación. Sí, y va a subir más porque dices que no va a llover hoy. Exacto. Oh, qué caray, bien, gracias. Gracias, buen día. Buenos días, seguro. Gracias niño, muy buenos días, me encanta saludarlos nuevamente también en el tiempo, que es lo que tenemos el día de hoy, son las 7 con 48 minutos y al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara tenemos 17 grados, en el aeropuerto 16 con un cielo un poco nublado, vemos en la imagen de satélite qué es lo que ocurre a nivel nacional. Tenemos a Ian acercándose ya bastante a la península de Florida, dejando representar algún riesgo para la República Mexicana, solamente hace interacción con el frente frío número uno, el cual se encuentra en el oriente del Golfo de México, que baja también las temperaturas matutinas, ya por la tarde se elevan bastante, vemos los estados colindantes a Jalisco, cálida, cálida tarde nos espera para Durango, Aguascalientes y León, Guanajuato, con temperaturas máximas de 26 y 27, mínimas de 15 y 16 para el día mañana, Morelia, Michoacán 28, Tepic, Nayarit 31, y aquí en el estado de Jalisco también un cielo parcialmente nublado, pero al momento libre de precipitación, sobre todo para la zona norte y la zona de los altos, Jalostotitlán, Tepatitlán y Lagos de Moreno estarán presentando temperaturas que van de los 27, Colotlán 30, pero sí tenemos algo de lluvia ligera en Ciudad Guzmán, allá en la zona sur, así como en la región de la costa, Puerto Vallarta, con una máxima de 31. Aquí en la ciudad de Guadalajara más tarde la temperatura bastante calurosa también, para que recuerdes hidratarte muy bien, 27, 28 durante la tarde, pero ya por la noche la temperatura desciende a los 23, importante, a pesar de que veas un cielo mayormente nublado como el día de ayer, también es necesario uses un buen bloqueador solar. Los próximos días estaremos amaneciendo con 16 y 17, las máximas de 27, 28, esperando que miércoles, jueves y viernes no haya precipitación. Y es que a mí me encantaría que el clima siempre estuviera como yo quiero, porque a mí me gusta que las cosas vayan a mi ritmo. ¿Se han imaginado cómo sería si todo fuera a su ritmo? Sobre todo si tienen un plan en la mente. Pues hoy pueden hacerlo realidad con préstamo personal a firme. Imagínense poder contar con los recursos para pagar lo que sea, cuando sea, como cosas de la casa, del negocio, de la familia, imprevistos, lo que se les ocurra. Con préstamo personal a firme tienen esos recursos a la mano y con sus propias condiciones, escogiendo el monto desde 15 y hasta 750 mil pesos. Y el plazo que más les convenga, que va de 6 a 48 meses, sin penalización y con una tasa de interés y mensualidades fijas. Con préstamo personal a firme, tú pagas a tu ritmo lo que tú eliges. Gracias Rodolfo, muy buenos días, son las 8 con 49 minutos. Antes de que te vayas de casa, déjame informarte qué es lo que nos espera el día de hoy. Al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara tenemos 17 grados, en el aeropuerto 15 y vemos que tenemos un cielo parcialmente nublado, pero libre de precipitación. A nivel nacional se encuentra Ian, ya como huracán, cerquita de Florida, dejando de representar algún riesgo para la República Mexicana. Solamente sí, hace interacción con el frente frío número 1 en el Oncolfo de México, que baja las temperaturas, sobre todo matutinas, en los estados del norte, centro, oriente y sur del país. Aquí en el occidente continúa el flujo de humedad del Pacífico, trayendo esta nubosidad importante en la ciudad de Guadalajara, una temperatura máxima de 28. Al anochecer desciende a los 23. No hay pronóstico de lluvia, solamente recuerda que sí es importante que aunque veas el cielo mayormente nublado, es necesario protejas tu piel con un buen bloqueador solar. Al anochecer la temperatura, ya te comento, de los 23 grados, mientras que para miércoles, jueves y viernes, continúa el cielo medio nublado con temperaturas mínimas de 16 y 17 grados. Hay más información, que tengas un excelente día. Con dulces de la rosa en este mes patrio somos parte de la tradición. Haz tu fiesta más mexicana, disfrutando la gran variedad de cacahuates que tiene dulces de la rosa para ti, como los ya tradicionales de cascarita, también los saladitos y los japoneses. Y para los amantes de lo picante, los furiosos y los riquísimos picocitos. Somos parte de la tradición dulces de la rosa. Gracias compañeras, gracias a Iván y a esas carritas, gracias a usted por su atención. Nos vemos mañana a las 5.45 de la mañana, que tengan un excelente día. Buenas tardes. ¡Gracias!